¿Sería un elefante blanco entonces? Esperemos que no lo sea. Podría ser un elefante blanco si no se utiliza en un 100% el nuevo local de la policía en Paiján. Para nosotros cuando me hice cargo de esta macro región, definitivamente y al conocer sobre los detalles del avance, de la evolución del local, definitivamente yo puedo decir, como ese local no lo hubiéramos podido tener en Trujillo, porque ahí estamos con toda la sede principal, es una parte de la capital del departamento y todo lo demás y habría muchas unidades o mucho personal con el cual podríamos contar. Acá definitivamente mi primera preocupación ha sido el tema de personal. Vamos a ver de dónde vamos a sacar esa cantidad de efectivos para poder de alguna manera asignarlos a este gran complejo policial que no se constituya, como usted lo ha mencionado, un elefante blanco. Aún no se ha inaugurado, pero ya es una preocupación para el alto mando atender la demanda de policías para este sector de la región. Definitivamente que el local, desde el punto de vista nuestro, es un local bastante grande como para albergar una gran cantidad de efectivos policiales. No creo que en la actualidad contemos con el número necesario para poder, como decir, ocupar todo el local, pero estamos coordinando con el comando efectos de que quizás alguna de las unidades sistémicas, por ejemplo la unidad de carreteras, también podría tener como base este local para poder de alguna manera tener, como decir, todo un complemento de unidades policiales dentro de este ambiente. Cuando se iniciaron los trabajos, el local estaba destinado para una división policial. Sin embargo, debido a la reducción de actos delincuenciales, ahora solo será una comisaría sectorial. Según el último cuadro de asignación que ha sido aprobado a inicios del presente año, estamos hablando que esta jurisdicción de Paiján es solamente una comisaría sectorial rural. Si en algún momento el comando decide darle una categoría superior, como era antes, que era una división, pues eso lo vamos a tener que evaluar con el curso del tiempo y la necesidad y lo que se pueda encaminar durante el tema del desarrollo del servicio o los hechos de la incidencia delictiva y todo lo demás. ¿Es decir, todo este edificio sería solamente para una comisaría sectorial? Sí, básicamente, bueno, es que una comisaría sectorial, ¿qué implica? Implica una unidad de tránsito, implica una unidad de emergencia, estamos hablando de, como decir, la gente que hace el patrullaje preventivo, además de la comisaría netamente como un órgano o la célula básica de la comunidad, una unidad de investigación criminal, una unidad de control de multitudes, que sería también un pequeño destacamento de la UCE. Se espera que la obra se inaugure antes de que concluya el año, en tanto el local se está implementando con logística. Están todavía culminando los últimos detalles, ya el día de ayer me han dado a conocer de que la empresa quiere hacer entrega de manera primigenia de alguna de las indumentarias como cascos, equipos, chalecos, antimotines, que vamos a recibir entre hoy y mañana, todavía de manera temporal, en custodia, hasta que se produzca la entrega final que ya tiene que ser, pues, de alguna manera revisada, canalizada, con autorización del Comando Institucional. Esperemos que en los próximos días, antes de finalizar el año, se pueda inaugurar esa obra y podamos ya asignar los recursos personales, o sea, estamos hablando de los efectivos, que puedan laborar en ese local. ¡Gracias!